Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí transmitiendo desde los suburbios de la Ciudad de México. Pero ahora de noche, ha sido que muy buenas noches. Espero que se encuentren muy muy bien ya el lunes. Aquí en la Ciudad de México hacía mucho calor en la tardecita. Pero bueno, ahorita ya la nochecita ya se refrescó un poco. No estamos acostumbrados al calor aquí en la Ciudad de México. Somos unos cobardes. Entonces, preferemos el frío, la frescura. Pero bueno, señores, estaba leyendo la página de Sin Embargo, que a Andrés Manuel le hicieron un análisis sobre los 100 días de su gobierno. Y según ya cumplió 22 de sus 100 promesas que hizo en campaña. Se me hace un buen comienzo. Es un buen comienzo ya que también leía que Peña Nieto hizo 266 compromisos, de los cuales solo cubrió aproximadamente el 52%. El otro 48% pues quedó inconcluso. Nunca lo hicieron. ¿Cómo se sabe? Corrupción, desvío de recursos. Terrible. Y bueno, para empezar, pues está muy bien, ¿no? Como le dejaron al país a Anglo, hecho pedazos, creo que pues es muy bueno que ya 22 de sus compromisos ya estén sobre la marcha. Y bueno, pues se dice, ¿no? Se critica mucho que está creando mucho clientelismo en la ciudadanía. Pues porque está dando becas, apoyos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y como les dije en un video anterior, pues los demás partidos también lo hacían, el PRI y el PAN. Pero la gran diferencia es que aquí Andrés Manuel pues sí los está otorgando, ¿no? No nada más los deja a la palabra, ¿no? O sea, él ya está entregando todas esas becas, esos apoyos. Y es un buen paso, es un buen paso. Y sí, también es bueno crear clientelismo, ¿no? Pero también para eso, pues debemos de estar informando para que no se crea ese tipo de cosas. Y también, pues, es muy importante saber cuáles son los compromisos que están cumpliendo. Porque hay unos que están ahí todavía en proceso. Pero uno de los que leí que ya están ahí son, pues, las becas mensuales para estudiantes de preparatorias, bachillerato, universidad. A personas, lógico, de escasos recursos. Si hay personas que, pues, sí pueden cubrir esos gastos, pues creo que ellos no lo necesitan, ¿no? Aunque hay mucho gandalla que, pues, sí agarra las becas, ¿no? Aunque, aunque no las necesita. Pero bueno, eso ya es, pues, ser deshonesto, ser mala onda, ser gandalla, valga la redundancia, a final de cuentas. Dejemos esos recursos, esos apoyos a quien sí los necesita. Que hay muchísimos, muchísimos jóvenes que, pues, quieren aprovechar la escuela, la universidad, la prepa. Y no tienen. Entonces, lo mejor es, repito, dejárselos a ellos. Para aquellos gandallas, ¿no? Que, pues, que quieran tomarlos y realmente no lo necesiten. Y a quien lo tome y haga mal uso de ellos, pues, también, pues, ni modo. No, uno no puede ya atacar este tipo de cosas. Otro es disminución de salarios de altos funcionarios. Ya lo hizo, aunque los, este, ministros se aferran, ¿no? También los del INE se estaban aferrando. Ahí siguen, ahí siguen metiendo amparos y amparos y amparos. No se quieren bajar sus sueldazos. Muchos de ellos llegaban a los 600 mil pesos mensuales. Ridículo. También de los del INE, 300 mil, 400 mil. Ahora tienen que ganar menos que el presidente, ¿no? Eso es como darles una patada en el hígado, les quita su dinero, que es donde más les duele. Siempre donde más le va a doler a personas ligadas a la política o servidores públicos es en el dinero. Les toca su dinero y es como la muerte para ellos. Pero, bueno, se está logrando. Ya la mayoría, pues, gana menos que el presidente. También debemos recordar que esta Ana Gabriela Guevara ganaba más. Bueno, de últimas ya se lo bajaron. Que era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Pero, bueno, hasta ahí, hasta ese punto ya gana menos. Qué bueno que se lo bajaron su sueldo a esta señora también. Que no se ha visto que trabaje de una manera eficiente. Esperemos que poco a poco vaya agarrando la onda y vaya dando mejores resultados. Si no, pues, también va para afuera, ¿no? No porque trabajen con AMLO significa que van a trabajar como él. Si no funcionan en los puestos que están, van para afuera, señores. Y eso lo debemos de exigir nosotros. Porque si no, en los próximos sexenios va a seguir gente que no funciona en esos puestos. Otro aumento de pensión a adultos mayores de la tercera edad. Pues, muchos ya están recibiendo. Aquí en la Ciudad de México, pues, hubieron creo tres años, ¿no? La edad para que se le pueda dar a los adultos mayores. Hubo una ligera molestia. Al final como que se entendió que personas de zonas rurales, zonas alejadas, zonas olvidadas, pues, lo necesitaban más, ¿no? Bueno, qué bueno que se concientice un poco de eso. Aunque todavía hay un poco de molestia. Pero bueno, ahí sigue, ahí sigue, señores. Apoyos para personas discapacitadas y pobres también. Que también fueron olvidados, ¿no? Las personas discapacitadas se les hizo a un lado por mucho, mucho tiempo. Ahorita Andrés Manuel, pues, les está dando también un apoyo. Qué bueno. Son impuestos que paga todo el pueblo de México. Y si son bien usados, si son entregados a este tipo de personas, pues, esperemos que cuando ya tengan ese recurso, pues, le hagan un buen uso, ¿no? Le den un buen uso para sus necesidades básicas, por lo menos. Porque, pues, también no es mucho dinero, ¿no? No es mucho como para sorprendernos. La fusión de dicón-silicón, ya ven que también aumentó los alimentos a la canasta básica. Eso fue muy bueno. Y a precios muy accesibles, ¿no? En esto que aquí en la Ciudad de México conocemos como lecherías. Pues, ya está fusionado dicón-silicón-silicón. Y, pues, igual, para ayudar a gente de escasos recursos. Muy bien. Gritos a la palabra para ganaderos y productores. Vean que Andrés Manuel, desde su campaña, pues, decía que quería reactivar el campo. Apoyar a todo este tipo de personas que es muy necesario. Es muy necesario. Es una de las cosas por el cual, por ejemplo, Venezuela, pues, cayó también en esta crisis alimentaria, ¿no? Pues, no produce nada, absolutamente nada de campo. Todo está basado en su petróleo, pero, pues, no pueden comer ni tomar petróleo, ¿no? Entonces, aquí, pues, ojalá y nunca lleguemos a eso. Se reactive el campo, como debe de ser. Porque es necesario. Si en el campo cualquier pueblo se va a la ruina, morimos de hambre. Y, pues, valorar a todos esos campesinos, ganaderos, productores que están ahí día a día entregándonos comida. Créditos a la palabra, ya lo dije. Disminución del precio de los combustibles. Pues, eso también está en marcha, ¿no? Ahí va poco a poquito. Dijo que no iba a subir más, este, en base a la inflación, lo de las gasolinas y todo eso. Pero ya ven, los de oposición, contrapeso, pues, sube 20 centavos, sube 40 centavos. Y, bueno, ustedes ya lo han visto. Peña, pues, la recibió aproximadamente en 12 pesos. Nos las dejó en aproximadamente 21 pesos. Pero, bueno, esperemos que también, cuando ya está en la refinería, que dijo Andrés Manuel, que en tres años se bajen los precios de los combustibles. Y muchas cosas más, ¿no? También es un tema de la termoeléctrica, que, pues, sirve mucho, pero también tiene sus contras. Son temas delicados, que poco a poco con el tiempo se tienen que ir arreglando con el mismo pueblo, con las personas a las que les va a afectar sobre todo. Desintegración del Estado Mayor Presidencial, pues, ya, eso ya está ahí, se eliminó por completo, ya no existen. Andrés Manuel, pues, dijo que no los necesitaba. El pueblo lo cuida, sí lo cuida, esperemos que, pues, nunca le pase nada malo. Y acabe su gestión como debe de ser. Y, pues, nunca sufre algún atentado, ¿no? Sería terrible. Pero, bueno, también teniendo en cuenta que si le pasa algo, el pueblo, pues, con la aceptación que tiene ahora, perdón, pues, se enfurecería, ¿no? No sabemos qué pasaría. Entonces, pues, también es de la oposición que tenga mucho cuidado, ¿no? En ese tipo de aspectos. Y la venta de la flotilla aérea de permanencia, que le pertenecía a la presidencia. Ya ven que tenían helicópteros con los cuales iban a sus campos de golf, a pasear, jets privados. El avión presidencial que está ahí en Estados Unidos, que también se sabe que sigue pagando una renta ahí. No es un tanto cara, pero, bueno, es lo mismo tenerlo acá, usándolo, a tenerlo allá parado, ¿no? Pero Andrés Manuel dice que, pues, él no se va a subir por respeto al pueblo, ¿no? ¿Cómo se va a subir a un avión de tantos miles de millones cuando hay mucha pobreza, no? Pues, es coherente, pero, bueno, ese es otro tema. Y muchos más. Y, al final de cuentas, ¿cómo se logra esto? Pues, trabajando muy duro, ¿no? Y Andrés Manuel es un señor que se la pasa trabajando todos los días, aunque hace poco, ¿no? Bueno, hace unas semanas, este señor Ciro Gómez Leiva, pues, como que se enojaba, ¿no? Se indignaba ahí en su programa de televisión porque decía que trabajaba mucho, que ya nada más faltaba que diera la información del clima y todo ese tipo de cosas. Se me hizo muy sangrón, ¿no? Cabe resaltar que es algo bueno para el pueblo, ¿no? Queremos un presidente que trabaje, ¿no? Un presidente que se la pase viajando en un avión de lujo. Eso no lo ven. Pues, es el pensamiento de este tipo de personas que siempre han vivido en la opulencia. Trabajan tres horas y ya se van a descansar, se cansan muy rápido. No tienen callos en las manos como el agricultor, como el obrero. Nunca, ¿no? Tienen manos suaves como de bebé. Entonces, también leía, ¿no? Que tras los 100 días de AMLO en su gobierno, solo ha descansado, según esta nota, tres días, señores. La verdad, yo no sé si sea cierto. No lo dudo. No lo dudo que solo haya descansado tres días hasta esta fecha. Dice, la rutina del presidente Andrés Manuel Obrador comienza a las 4.45 de la mañana, cuando se alista para salir rumbo a Palacio Nacional. Ya ven que de su casa, pues, va a Palacio. A las 6 de la mañana, AMLO se reúne diariamente para reunirse, valga la redundancia, con su gabinete de seguridad y estar al tanto de este rubro. Cuando gobernó aquí en la Ciudad de México, hacía absolutamente lo mismo. Diario, se hacía una junta con todo su gabinete de su gobierno de aquí, de la Ciudad de México. Lo repitió, es una buena forma de tener al tanto al pueblo. Entonces, pues, creo que lo va a seguir haciendo, ¿no? Esperemos que tenga salud para que siga trabajando. Y, pues, él lo dijo, ¿no? Él ya no se pertenece a sí mismo, ya le pertenece al pueblo. Entonces, es una gran responsabilidad también decir eso, ¿no? Ya no se puede echar para atrás. Ya lo dijo y en el momento en el que deje de hacerlo, Uh, pues, van a salir... O sea, el mismo pueblo que lo apoya le va a decir que, ¿qué hubo, no? Aunque puede que se la pasen, porque si él trabaja, si él echa ganas como este, como hasta ahorita, creo que no hay ningún problema. En sus conferencias matutinas, pues, de lunes a viernes, cuando hay problemas, sale a dar una conferencia. No se espera al otro día, ¿no? Como presidentes de sexenios pasados, pues, no salían para nada. Se esperaban muchas horas al otro día. Entonces, qué bueno, qué bueno que está trabajando. Entonces, pues, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que resaltar. Hay muchas promesas que aún faltan por cumplir, pero muchas son a largo plazo. Muchas no son luego, luego. Hay otras que tienen ahí sus, este... ¿Cómo puede decirse? Por ejemplo, lo de las estancias infantiles, pues, sigue ahí también en espera, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Lo de estos refugios para las mujeres que sufren violencia también. Ahí son cositas que se tienen que ir resolviendo con el tiempo. Y también prestarle atención. No podemos, como pueblo, olvidarnos de todo eso. Pero bueno, señores, son un poco de cosas, ¿no? Algo que dijo Andrés Manuel es, si no nos apuramos, si trabajamos como burócratas, si llegamos a las 10 de la mañana, todavía nos ponemos a leer el periódico, a las 2 de la tarde nos vamos a comer, regresamos y nos vamos a las 7, así, así no. Si esto es la revolución, hay que trabajar 16 horas diarias, dijo Andrés Manuel. Entonces, también recordemos que él dijo que en su sexenio lo iba a hacer como de dos sexenios, o sea... Pues muy bien, muy bien. Me quedo pensando que sí es difícil, es pesado. Y no solo para él, sino para todo su gabinete, para su esposa, para sus hijos, ¿no? Es muy pesado, pero para eso luchó. Para eso luchó tantos años, para llegar a la presidencia y trabajar para su pueblo. Lo está demostrando. Tiene sus pros también, sus contras también. Pero sigue ahí trabajando, sigue trabajando. Y esperemos que así se acabe su sexenio, trabajando de principio a fin. Y también dijo que todas las promesas y todos los proyectos que se hagan, y que... O sea, que todos sus proyectos en su sexenio ya queden listos, trabajando. No como en otros sexenios. Son proyectos que se pasan a otro sexenio y a otro sexenio y nunca se acaban. Ahí está lo de la termoeléctrica. Entonces él no quiere eso. Por eso se está apurando, se está rifando. Para que todos sus proyectos ya queden, ya estén trabajando cuando él se vaya. Y el nuevo que venga, el presidente, o sea una mujer presidente, pues ya tenga ahí un poco de camino recorrido. Y también depende de nosotros, ¿no? También depende de por quién votemos. Pero bueno, señores, vámonos, cuídense mucho. Les mando un abrazote. Buenas noches desde los suburbios de la Ciudad de México. Les paso un poco el paisaje para que vean que se vea a lo lejos. Pues son los cerros ya llenos de... Muy poblado todo, aquí en la Ciudad de México. Ya nada más falta que en la punta del cerro también... Ya no tardan que lleguen las casas hasta allá, ¿eh? Pero así es, señores. Esto es la Ciudad de México. Que tengan buena noche. Nos vemos mañanita. Cuídense mucho. Pásenla bien. Ahí la vemos. Suscríbanse, denle like, compartan. Dejen sus comentarios y opiniones. Ahora sí, vámonos. Suscríbanse, denle like, compartan. Suscríbanse, denle like, compartan.